Música Hago extensivo el saludo cordial al señor alcalde del distrito de Simón Bolívar, señor Jaime Celada Chamorro a nombre de toda mi población del asentamiento humano de Buenos Aires por ello nuestra población queda muy agradecida por la culminación del proyecto de construcción de pistas y veredas en el Girón, Córdoba, Mucha, distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, departamento de Pasco nuevamente señor alcalde, muy agradecido, quedamos muy agradecidos aquí de este sector de Mucha que la obra se ha hecho en realidad, bien es cierto, primero es Dios, Dios propone pero Diosito lindo nunca se olvida de nosotros hace mucho tiempo nosotros aquí hemos caminado en barro cuando llovía ya en barro, los niños no podían ni jugar pero ya pues, ya alguna vez ya se hizo realidad esta obra y esto de repente que sea, señor alcalde, un punto más para su gestión de usted yo sé que usted va a seguir más adelante desde el primer día nosotros que hemos llegado a su oficina usted nunca nos cerró las puertas a lo contrario, usted nos decidió con las puestas abiertas nos dio ese ánimo de trabajo ese ánimo para seguir luchando y eso es lo que hicimos nosotros en la gestión con el presidente, con nuestro señor Troy Rivera hemos visto aquí en Buenos Aires hacer este proyecto, lo hemos empezado y hoy estamos inaugurando nuestro compromiso también es la Avenida Argentina eso también lo vamos a ya posiblemente el próximo mes a lanzar a licitación se viene, como les dije, se viene la obra de la avenida la más grande Argentina vamos a hacer desde la entrada hasta la última la última casa que quien queda con todo respectivamente con todos sus saneamientos básicos en ese sentido hermanos y hermanas de Buenos Aires estamos trabajando conjuntamente con el presidente conjuntamente con todos ustedes seguiremos trabajando de la mano seguiremos estando al lado de todos ustedes ahí está llamas y caballeros señoras y señores tenemos uno más me parece ahorita y a las tres ahí está muy bien vamos a invitar a señores de velación de la placa de esta obra muy importante vamos a dar lectura dice obra construcción de pistas veredas en el Girón, Córdoba Mucha distrito de Simón Bolívar provincia y departamento de Pasco Jaime Celá Chamorro alcalde regidores Henry Edson Córdoba Atencio María Estela Borja Silvestre Leónard Alberto Mauricio Falcón Sandra Edith Fernández Tapia y Ulises Lorenzo Tino gestión 2023 2026 es tiempo de crecer fuertes palmas la obra queda entregada inaugurada y muchas gracias a todos ustedes Música 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 Música